Continuamos a través de Vámonos de Vagos, y qué gusto tenerla en casa, porque ya es de casa, ya hemos platicado muchas veces con ella, la hemos entrevistado también, nos la hemos encontrado en un sinfín de obras, y ahora, bueno, nos va a hablar una donde va a estar presente, por supuesto, damos la bienvenida a mi querida Ana Karina Guevara, quien agradezco que se encuentre con nosotros en Vámonos de Vagos. Ana Karina, gracias nuevamente. Gracias a ti, Ángel, gracias por el espacio en Vámonos de Vagos. Oye, Ana Karina, pues literal, ya se acerca el estreno, una puesta de escena llamada Reventadas, ¿de qué trata Reventadas?, ¿cómo nos vamos a reventar?, y habla de esta mujer también que hace compañía arriba del escenario contigo, claro. Claro, bueno, pues Reventadas trata de dos mujeres que se encuentran, se conocen en el sótano de un centro comercial, del exclusivo centro comercial Plaza Cuarzo. Y ellos se van a disfrazar porque son parte de un cuento de Disney, y en lo que se disfrazan y esperan al tercer personaje, que es el príncipe, pues empieza a desfrazar cada una de ellas. Ambas dos bastante frente a la vida, sus posturas ideológicas, el personaje que yo interpreto, Rosenda Mosquera, es absoluta y totalmente políticamente incorrectísimo. Todo eso que levanta ámpula de racista, xenófoba, homófoba, transfóbica, gordofóbica, etcétera, etcétera, etcétera. Esta mujer como que vive en su universo, es otra generación, entonces pues no trae ese filtro, ¿no? Y el personaje de Gisela Sedi es una activista que está defendiendo su causa, y entonces todo el tiempo le está diciendo, no te da cuenta de lo que estás diciendo, y entonces esto muestra a estos dos personajes, eso, radicalmente opuestos. Esto es una comedia con tintes de farsa, y no es que sea chistosa por el chiste, porque digamos chistes, es porque estos dos personajes tan exaltados, es como que lo que al público le resulta cómico, hilarante, ¿no? Entonces este es como el punto de partida de estos dos personajes, y bueno, pues son temas que están sobre la mesa desde hace tiempo. Hemos atravesado por unos momentos en donde ya las, o sea, está bien, yo defiendo muchas de estas causas, pero donde ya la sensibilidad es exacerbada y no hay un poco de flexibilidad, como ya estas cuestiones radicalizadas, creo que es un buen momento para mostrar que estos opuestos en cuanto a posturas frente a la vida, pues te llevan a escindirte, ¿no? A dividirte. Llega un momento en donde ambas se ven involucradas en una situación tremenda, y ahí es donde se olvidan de cuál es su pensamiento o su postura, y te das cuenta cómo su humanidad las puede llegar a unir en momentos, ¿no? También se habla mucho este otro, este personaje que interpreta Gisela, sobre el consumismo, de cómo ya estamos súper automatizados, ¿no? O sea, parece que mientras más ocupados estemos, nos sentimos más importantes, y nuestra vida no es completa, no es equilibrada, ¿no? Esto yo lo estoy diciendo con unas palabras muy bonitas. Estos personajes no tienen pensamientos tan elaborados, simplemente los ves así en bruto, dices, guau, 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 qué par de señoras estas, par de locas, una más que la otra, ¿no? En este proceso nos hemos divertido muchísimo, de verdad, o sea, a veces paramos el ensayo porque no podemos parar de llorar de la risa, las tres, porque la dirección es de Pilar Bolívar. Estamos aquí, Pilar y yo asociadas, tenemos una casa productora que es Aladas Escénicas, y esto es una producción nuestra, con nuestro recurso. Es un teatro hecho con nuestra bolsa y con nuestros talentos y el corazón y con también el apoyo de todo el equipo. Aquí todos hacemos de todo un poco, ¿no? O sea, ¿quién es productora ejecutiva pero consigue la utilería, pero es asistente de dirección? Es una sola persona, ¿no? O sea, Pilar dirige, pero diseña el maquillaje y hace el atreso de ciertas cosas y hace la selección musical y Pilar, ¿no? Y así, o sea, la fotógrafa es diseñadora, pero también hace una voz en off. Entonces, es un equipo que no es grande, pero estamos todos ocupando varios espacios y pues eso, amigos, amigas talentosos, comprometidos y trepadísimos en este barco que estamos, eso, disfrutando mucho. Decías, Ana Karina, un equipo pequeño, pero con muchas ganas de seguir haciendo lo que aman, lo que les gusta, que es el teatro, y lo vemos constantemente, ya sea abajo, arriba del escenario, siempre se entregan al cien por ciento. Referente a Reventadas, también mencionabas que es una historia, digamos, farsa, pero igual reiteramos, una historia con temas reales que también ya necesitan darle este giro y poner las cartas sobre la mesa y decir, vamos a romper con todo. Me gusta la frase que dicen, Ana Karina y Gisela son literalmente una bomba en escena. Y yo creo que con eso nos vamos a quedar, porque el talento de ambas, también el esfuerzo de Pilar, que Pilar también es capaz de estar arriba del escenario y hacer un papel muy profesional, por eso se valoran mucho estas mujeres luchonas, fregonas, que se entregan, reitero, al cien por ciento. Y por eso, pido, te ruego, que invites al auditorio de Vámonos de Vagos a que vengan a este estreno el próximo 20 de febrero, ¿verdad? Mañana, sí. Sí, 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 ya, en el teatro La Capilla. ¿Pueden todavía adquirir boletos? Claro, sí, 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 ahora hay una preventa que los boletos están a doscientos pesos hasta el día de hoy a medianoche, hasta eso, una noche antes del estreno hay esta preventa que aplica para cualquier día de la temporada. El día del estreno estamos sold out, entonces, bueno, pues estamos empezando con el pie derecho y, bueno, pues los esperamos en el teatro. Les comento, a los amigos de Vámonos de Vagos los invito a Reventadas, una obra en el Teatro La Capilla, una comedia divertidísima, hilarante, los martes a las ocho de la noche, solo once martes. En el Teatro La Capilla hay boletos de venta en caliente que si llegas antes, en un tiempo, averigüenlo, te pueden costar cien pesos los boletos. Hay descuentos de dos por uno, hay descuentos, ya sabemos el tipo de descuentos que hay. Es un teatro muy accesible, es un recinto súper agradable, así que aprovechen, aprovechen y vengan a ver esta divertidísima obra de Teatro Reventadas. Pues, mi querida, una querida, un placer como siempre, tu carisma, tu talento. Bueno, no terminaríamos de halagarte todo este gran trabajo que has entregado a la audiencia y que has demostrado, por supuesto, Vámonos de Vagos. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Ángel, gracias por el apoyo, por el tiempo y por este espacio para apoyar al teatro siempre. Gracias. ¿Cerramos con las redes de Reventadas y las tías personales? Sí, van a, pueden encontrar más bien en las redes de Aladas Escénicas, tanto en Facebook, Instagram, en X y en TikTok, Aladas Escénicas, y bueno, Pilar Bolívar, Ana Karina Guevara o Ana Karina GE y Gisela Cedi. Ahí estamos, ahí estamos posteando todo, estamos muy activas en eso porque ahora es una herramienta muy, muy, muy poderosa, entonces ahí pueden encontrar la información. Mi querida Ana Karina, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel, de nuevo. Un abrazo muy grande. Y también agradecemos a Carlos en hacer posible este enlace de puentes. Nosotros continuamos, ya lo saben, a través de Vámonos de Vagos.